Pues ya estamos de vuelta con la segunda parte del programa y hoy vamos a tener a Javier Alfayate, gestor en GPM Broker y en este sentido pues hoy vais a ver su pantalla y aunque vamos a hablar ahora un poquito de cómo él ve las circunstancias, etc. La segunda parte pues bueno es para que veáis un poquito cuál es su metodología de inversión para que entendáis cómo él invierte, cómo entiendo por lo que estamos viendo en la pantalla, pues él tiene un screener donde va seleccionando compañías, las comentaremos. Recordar, no son recomendaciones de inversión, él lo va a decir pero bueno ya lo adelanto yo, recordar que no son recomendaciones de inversión, aquí simplemente estamos comentando, podríamos hablar de las acciones que él tiene en pantalla o de las que yo pusiera y esto lo dejo siempre muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque veis muchas publicidades, veis mucha gente que habla de acciones estas, las otras, pero tenéis que tener detrás vosotros los conocimientos, está claro que él puede hablar de cómo están las acciones, cómo las ve, pero al final si no tenéis los conocimientos, dejaros llevar simplemente por lo que pueda opinar, no es lo recomendable, ¿vale? Eso que quede por delante. Pues bienvenido Javier. Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo vemos la situación? Porque está complicado, ¿no? Sí, bueno siempre, siempre está complicado, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, pues más ahora con la incertidumbre, ¿no? Si la incertidumbre es lo que realmente mueve el mercado y lo que digamos es el mayor riesgo de que esto se prolongue, hablo del conflicto entre Rusia y Ucrania, esto se prolongue, ¿no? Entonces, como nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, también es un poco la gracia, digamos, la gracia, digamos, de la bolsa, ¿no? Y de los mercados, nadie sabe lo que va a ocurrir, es un juego de posibilidades y de probabilidades y bueno, hay que pensar que, o queremos pensar, yo como analista, ¿no? Que las aguas volverán a su cauce y bueno, pues de esa manera los mercados deberían de ir poco a poco retomando lo que es la normalidad. Pero bueno, cada vez que leemos algo en la tele, cada vez lo vemos peor, ¿no? Pero bueno, insisto, al final el mensaje es, bueno, esto se acabará, ¿no? En algún momento y bueno, pues como digo, los mercados retomarán esa tendencia alcista que llevaban, bueno, a finales de año y comienzos, ¿no? Desde 2022. En sí hablabas de normalidad, yo ayer comentaba que en sí los mercados siguen alcistas, es decir, sí que es verdad que tuvimos en esa primera semana de guerra esas caídas, pero han ido subiendo. Lo que, no sé si con esto que yo voy a decir ahora estarás más o menos de acuerdo, yo pienso que el cambio, que algunos, entre ellos yo me incluyo, que llevamos muchos años diciendo que esto tiene que dar un giro, que esto se tiene que dar la vuelta en algún momento por toda esa ingente liquidez que hay en el mercado. Es más, teníamos hace un momento en la primera parte del programa una empresa de crowdfunding inmobiliario, que lleva apenas desde el 2020, ha levantado ya 11 millones, etcétera, lo contaba un poco. Él decía que es que hay mucha liquidez de toda esa gente que ha ahorrado de estos dos últimos años, con lo cual a día de hoy sigue habiendo esa liquidez, porque los bancos centrales, bien es verdad que la Fed ha dicho que ya desde ahora no va a hacer más compras, etcétera, pero tampoco se ha empezado a deshacer de sus activos, donde sí que está viniendo el miedo, y ahí es a ver si estás de acuerdo o no, es de cara a lo que pueda suceder la próxima semana cuando otra vez la Fed veamos si sube 25 puntos, sube 50, y de lo que salga también mañana, no, perdona, la próxima semana, pero también mañana de lo que han hablado en la anterior reunión, porque en función de lo que digan mañana y de lo que hagan la próxima semana, estamos viendo ya como los bonos a 2, 10 o 30 años empiezan a venderse, vamos a decir, están todos tirándose como si fuera el Titanic para deshacerse de ellos, ahí es donde sí que podemos empezar a ver, quizás, en ese medio plazo, un cambio de tendencia y que las bolsas puedan empezar a bajar. Claro, eso, bueno, más bien es la pregunta que yo me haría, es eso lo ha descontado el mercado, porque ya sabemos que el mercado es una máquina, ¿no?, de descontar todo eso, ¿no?, que mencionas. Claro, si el mercado ya descuenta que van a subir 0,50, ¿no?, puntos... O 0,25, 0,75, sí que... Claro, pero ahí está, ahí está, si descuenta 0,50 y luego resulta que se reúne la FED, lo votan y se sube 0,25, pues va a ser positivo, pese a que los tipos suben, ¿no? Entonces, yo más que en sí, es decir, la noticia no, yo diría, bueno, pero ¿qué es lo que está esperando el mercado? Porque si realmente espera 0,50 y luego sube 0,50, pues va a seguir igual, ¿vale? Entonces, bueno, yo al final esto, a ver, podemos tener evidentemente nuestra idea, lo que comentas es cierto, es decir, al final todo es liquidez, todo, sobre todo en bolsa, ¿no?, influye muchísima liquidez, todavía es abundante, no vemos, hombre, si las tasas de interés estuvieran al, yo que sé, al 4%, a 4,50, realmente, y si dirías, oye, es que realmente están drenando, ¿no?, esa liquidez del mercado, pero no es así. Entonces, el dinero está siempre buscando oportunidades y por eso, en estas dos, tres semanas, ¿no?, el SP500, pues ha pasado de estar prácticamente en mínimos anuales a irse a la parte alta del rango y así de un plumazo, ¿no? ¿Y por qué está subiendo si no ha pasado nada relevante, no?, por así decirlo. Bueno, pues porque hay dinero, hay dinero, Sergio. Entonces, si hay dinero, en cuanto baja un 10, un 15%, se lanzan a comprar, porque ahora mismo lo único que es rentable, por así decirlo, con cierto nivel de riesgo, claro, es la bolsa o el dividendo que te ofrece la bolsa. Y, bueno, pues el dinero, mientras tenga esa idea o sea, o no tenga otra alternativa en la renta fija, bueno, a medida que vaya subiendo en los tipos y el interés ofrecido, claro, ahí ya va a ser un competidor, pero a día de hoy no lo es. Entonces, todas las correcciones, a pesar de las incertidumbres que hablaba, ¿no?, de la guerra y todo esto, lo cierto es que sigue siendo un mercado atractivo para el dinero. Por lo tanto, yo no hablaría de mercado bajista por ahora, ni mucho menos. No, no, yo ya te digo, tiene que ser a medio plazo, de cara, pues quizás para el verano, si es que llega, y todo en función un poco de la velocidad que Estados Unidos empieza a incrementar esos puntos de tipo de interés y luego ver si en Europa se realiza. Bueno, más o menos os hemos explicado un poquito cómo vemos la situación macro y ahora vamos a entrar en la chicha, en lo que a muchos os gusta, que es que Javier, pues explique un poquito cómo selecciona él las compañías, cuál es su metodología para que la entendáis y para, como siempre decimos, aparte de que podéis contratar su fondo, Javier también da formación, pues para que la entendáis un poquito, pues si os gusta y la queréis contratar. Sí, bueno, básicamente, a ver, hay que entender de mercado, ¿no?, como hablábamos al principio, que tener una situación, bueno, digamos un punto base, pero luego también es importante el técnico, ¿no?, que quizás es un poco los grafiquitos estos, ¿no?, que podemos ver y que, bueno, pues digamos que cada maestro pues tiene su librillo, es verdad. En cuanto a análisis técnico, pues lo que hay que entender, lo básico, pues oye, que es una línea de tendencia, ¿no?, pues o qué información nos puede dar una media, ¿no?, una media, pues hay simples, ponderadas, exponenciales. Bueno, yo, por ejemplo, uso una media ponderada, por ejemplo, ¿no?, de 150 días o de 30 semanas. Los gráficos, también trato de que sean en semanal para que me dé una visión de más medio plazo, ¿vale? No, yo el corto plazo me interesa poco, es decir... ¿El intradía o dos días, por ejemplo? Sí, sí, porque hay mucho ruido. Es verdad que puede haber patrones provechosos, lógicamente, pero yo prefiero saber qué es lo que va a hacer el mercado a seis meses que a seis días. Por muy raro que le pueda parecer a alguien decir, bueno, será mejor saber lo que va a hacer en seis días ya. O sea, sí, estaría muy bien, pero es muy difícil. En seis meses ya es otra historia. Ahí ya sí que incluye, como digo, las tendencias, las fortalezas. También usamos indicadores, por ejemplo, de Manfield, que es un indicador, al final, pues comparativo. Me interesa saber qué es lo que es fuerte y qué es lo que es débil en el mercado. Podemos hablar de sectores, podemos hablar de índices, podemos hablar de acciones individuales. Y, bueno, luego ya, pues es ir ir desgranando un poquito, bueno, pues por qué hay acciones más interesantes, menos interesantes, qué porcentaje de cartera, bueno, nos interesa llevar en ciertos momentos. Ahora mismo, como ya he comentado hoy, es que el mercado puede irse a máximos o no. Es decir, porque esto, al final, ¿no? Hablamos de posibilidades. Bueno, pero yo creo que hay que estar, al menos, una exposición de 50, 60 puntos de cartera, hay que estar expuestos al alza. De los gráficos que puedan estar viendo ahora, si puedes explicar qué plataformas utilizas para que la gente, si quiere bichar, quiere mirar un poco. Sí, bueno, pues mira, por ejemplo, este que vemos aquí es ProRealTime. Hay muchos más. Este es gratuito a fin de día. Es decir, que no tenemos nada más que meternos en la página de ProRealTime, descargar una versión de prueba gratuita que no, ya lo digo, no cuesta nada. Luego las hay de pago, evidentemente. Pero, bueno, no vamos a ir a eso tampoco porque, al final, se trata de tener algo que nos dé esa información de la empresa, una información técnica. Es decir, luego, ya sabes que podemos ir más hacia allá, ¿no? Y ver, oye, pues esta empresa gana dinero, esta empresa, ¿no? ¿Qué diferentes ratios fundamentales tiene? Yo eso no lo hago, pero yo entiendo que hay gente que le puede interesar hacerlo. Una análisis adicional. Bueno, pues no sé, yo, mira, por ejemplo, tenemos aquí una empresa que es inglesa, pone SS, bueno, esta es una utility, una eléctrica. Bueno, pues al final lo que buscamos son empresas que están cerca de máximos, que tienen esa tendencia alcista, ¿no? Pues una media que asciende. Luego, otro tipo de cosas que miramos, aparte del Mansfield, ¿no? Que comentaba antes, la fortaleza de un valor, es si ese valor en concreto, pues negocia más que un promedio anual, ¿no? Dice, oye, si está entrando dinero, más de lo normal es porque a lo mejor hay alguien interesado por ahí, ¿no? Que está comprando y vendiendo. Bueno, en definitiva son muchas cositas, bien, pero, bueno, yo como técnico tengo que decir que es imprescindible siempre mirar el gráfico de un valor antes de invertir, que parece una obviedad. Hombre, ¿cómo vas a...? Hombre, claro, es súper importante, no porque alguien nos haya dicho, bueno, típico, ¿no? Porque hayamos visto en la tele, no, es que este analista dice que esta empresa está muy bien. Bueno, tú míratelo, el gráfico, míratelo, que vaya hacia arriba. Muchas veces yo digo, mira, si esto es muy fácil, si mi sobrina de 12 años le digo, ¿esto para dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y rápido me lo dice, ¿no? Como no tiene ningún sesgo, ¿vale? Pues es más fácil, es lo que nos pasa, ¿no? Cuando ya sabemos muchas cosas y quizás sabemos de más. El exceso de información a veces nos beta esa decisión. Claro, no sé, entonces a veces yo, oye, pues es que ha habido gente que me ha dicho, no, esto es bajista. Y tú ves el gráfico y dices, bueno, si va hacia arriba, ¿no? No, pero es bajista porque, y luego ya te empiezan a decir, no, bueno, es que no sé quién ha dicho que ya no gana dinero, que está perdiendo, que no sé qué. Luego metemos, ¿no? Esos sesgos y no, no, al final un análisis técnico se basa, o bueno, como yo lo hago, en muchas maneras de analizar un valor, es tendencia y fortaleza esencialmente. Ya podemos meterle muchas cosas, pero es hacia dónde está yendo y no solo eso. Además, si realmente es fuerte comparado con, ¿con qué? Pues yo siempre digo, bueno, pues un SP500, un índice que al final es grande, que nos dice un poco la tendencia del 60-70% de los valores que cotizan. Bueno, eso es una base. Insisto, luego ya hay para desarrollar. Que digo, nos quedan cuatro minutos, si te parece, nos puedes ir diciendo qué sectores estás viendo fuerte o dentro de ese sector, qué compañías, si quieres, y así, pues bueno, vamos viendo esa parte para que la gente entienda. A lo mejor, no sé cómo lo verás tú, tú cuando inviertes a veces, digamos que lo haces, no sé si decir la palabra, a veces no mirando tanto la compañía, sino el sector. Uy, sí, claro. Sí, sí, sí. Eso es lo primero que hago. El índice, o sea, para saber si realmente me interesa o no invertir, y el sector. Eso es muy importante. Y dentro del sector buscas la mejor compañía según tu metodología. Claro. Yo pongo el símil siempre de la ruleta, no me gusta mucho porque, bueno, la gente se piensa que es aleatorio, pero es el símil de la ruleta. Es decir, si tú vas a ir a una acción, una empresa, por ejemplo, aquí tengo el gráfico puesto en pantalla del petróleo, ¿no? El oil and gas. Si tú vas a una empresa que se dedique a petróleo, por ejemplo, ves el gráfico sectorial, pues hombre, tiene una tendencia claramente alcista, es más fuerte que el SP500, pues muy probablemente te vaya a ir bien o te va a ir bien si buscas ese tipo de compañías. Lógicamente no van a subir todas. A lo mejor, joder, justo te has metido, vaya, en la que ha bajado. Bueno, pero no es lo normal. Nosotros tenemos que intentar poner a nuestro favor las probabilidades del, entre comillas, casino. Que no es un casino, insisto. Pero es así, como lo hacemos los cuantos, me preguntas, hombre. ¿Y miras antes el sector? Por supuesto. O sea, que sería lo primero y lo segundo ya la compañía. Claro. O bueno, podemos hacer lo al revés. Miramos la compañía, pero luego comprobamos que pertenece a un sector fuerte. Vale. Otro sector. Otro sector. Sí, hay unos cuantos. Por ejemplo, el de utilities. El utilities, a ver qué tengo por aquí, es el de servicios, bueno, pues de electricidad, de aguas, eso es, etcétera, ¿no? Gas, etcétera. Pues ha estado recuperando también bastante. No está en máximos, pero es verdad que tiene una tendencia, está un poquito lateral, pero en cuanto llegue a alcance sus máximos nos va a dar una señal de entrada más clara, por ejemplo. Entonces yo en ese punto, pues sí, me empezaría a buscar, que ya me conozco unos cuantos. Esto hay que decirlo. Luego ya te da un poquito de tablas, ¿no? El análisis. Llevar tantos años. Pero es verdad que cuando el sector alcance máximos, pues ya diré, oye, pues yo voy a tener una lista de 3, 4, 5. Que digo, estos son los ganadores. ¿Por qué son los ganadores? Bueno, no sé. Algo seguro que están haciendo bien, que el mercado les está premiando. Pues yo voy a esos. Voy a los ganadores. No voy a ir al que más ha bajado. Bueno, hay gente que hace eso, ¿eh? Sí, sí, pero el riesgo es mayor. Claro. Y a veces la recompensa es muy alta, pero el riesgo de que siga bajando también es muy alto, pese al sector. Sí, 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 porque el sector puede ir muy bien, pero dentro de ese sector no todas las compañías, vamos a decir, son buenas. Claro, exactamente. Entonces, bueno, identificamos los ganadores y los perdedores. Me gusta más identificar los ganadores, claro, lógicamente. Y ahí es donde, bueno, pues podemos ir haciendo una cartera. Esto no, lógicamente, bueno, yo aquí lo expreso, no dio un acierto del 100%. Y luego, pues te puedes equivocar o las acciones no te pueden dar, puede ser que no te den la razón, pero es un método, bueno, que yo he testeado, que he estudiado y que gana, pues un poquito más que la media del mercado, que es un poquito lo que tenemos que buscar. Nos queda apenas unos segundos, si te parece, nos dices otro sector y con ello vamos concluyendo. Bueno, mira, si quieres, en vez de decir otro sector, porque, bueno, realmente estos son los dos que más me interesan, te diría, mira, pues algún valor, por ejemplo, ¿no? Pues mira, de sector utilities me sale RW, bueno, que sería, pues fíjate, un valor que está en máximos, uno de los ganadores. También me sale el sector asegurador, bueno, no te iba a decir otro sector, pero bueno, mira, ya se me ha acordado de otro sector asegurador, como UnipolSight, por ejemplo. Pues, bueno, y básicamente esto es un poco lo que yo hago todos los días, saber dónde está el dinero y la oportunidad. Iba a ir encontrándolo. ¿Dónde te pueden contratar el fondo, Javier? Sí, el fondo, bueno, ellos gestionan GPM Gestión Global, se puede contratar en GPM, en Inversis, en MyInvestor, en Anban, en Mafre. Bueno, tienen diferentes opciones y, bueno, al final, cada uno, pues, que escoja, a lo mejor, la que más le interese o donde tenga una cuenta abierta, por ejemplo. Y para la parte de formación, ¿dónde se puede poner en contacto contigo? Sí, pues, directamente en mi correo electrónico, jalfayate.gpmbroker.com, o bien en mi página, en mi blog, en accionesdebolsa.com, pues también, ahí estamos para lo que necesiten. Pues, muchas gracias, Javier, por venir una vez más. Muchas gracias a vosotros por invitarme. A vosotros, espero que hoy el programa os haya gustado. Hemos tenido dos tipos de inversiones, el inmobiliario, en este caso un poquito dentro del inmobiliario alternativos. Luego vemos cómo ha trabajado un gestor con Javier Alfayate. Y nos vemos mañana. Un saludo. ¡Gracias!